Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con Obi-WanShot, yo no joseo. Ya no joseo. Ya no joseo. Yo no joseo, ya no joseo. De producción Rulitz TMB. Así que bueno, Obi-WanShot, lo vimos entumbando el club, nada más que no pudimos... No, y en hielo. Ah, y en hielo, es verdad. No conocemos mucho de su carrera musical, más que esos temas, yo por lo menos. Es un disco que sacó hace muy poquito, que sacó el disco completo, que tiene un montón de feats. Y este es el video, digamos, del disco. Los demás son todos audios. Sin feats. Sin feats, este es su tema. Perfecto. Vamos a ver, sí. Arranquemos. Ya no joseo en el club. Ya no joseo. Qué rulo y qué lo que es. Estoy haciendo money como antes, pero no quedándome en el acto. Ya no joseo en el club. Igual los números suenan. Siempre real lo mantuve. Tengo a mi negro que me cura. De californiana es el perfume. Calmi Goku, ando siempre en la nube. Estoy disfrutando lo que nunca tuve. De chiquitito aprende que sume. ¿De qué me puede encontrar? La puse a mi nena a contar. Alvaro lo va a paquetar. 90 fui a depositar. Ya no sé ni cuándo empieza el lunes. Eso es por toda la mierda que me fume. La ganga negociándolo por el sur. Real hasta la muerte estoy fumando puré. Estoy haciendo money como antes, pero no quedándome en el acto. Hace tiempo que estoy mo' diamante. La nega está nueva y lo tiente brillante. Siempre estamos fumando maraya. De vacaciones parece la praia. Hago la cuna con Chile y España. Tomando pico con el pirata. Tomando pico con el pirata. Camino vivo ya nada nos falta. Estoy callado inflando la paca. Imagínate si fuera de Atlanta. Ellos te mienten cuando te cantan. Yo desayunando jugo con palta. Ellos te mienten y no hace falta. Voy bendecido como en tierra santa. Estoy haciendo money como antes, pero no quedándome en el acto. Estoy haciendo money como antes, pero no quedándome en el acto. Ya no sé ni cuándo empieza el lunes. Eso es por toda la mierda que me fumes. Hago la cuna con Chile y España. Siempre estamos fumando maraya. No sé. Me arrancó. Cortito y al pie. Está bueno. Está bueno. Tiene un lado distinto. O sea, perdón mi ignorancia, pero... ¿No es un drill? ¿Puede ser? No tengo ni idea. No sé. No, no. La verdad que no escuché tantos drills. Claro. Como para decirte si es o no. ¿Qué sería un drill? Es como otro estilo dentro. De trap. Creo del trap, sí. Más a medio tiempo, digamos. Claro. Duki está haciendo últimamente algunos drills. Algunas cosas, sí. Lo que sí vi que él... Pero lo sabemos bien. Sí. Así que, por favor, comentennos. ¿Qué estilo es este? Sí, puede llegar a ser un drill. Porque el estilo era parecido al de Duki. Tiene un estilo distinto, sí. Sí, tal cual. El bajo que sonaba, que en realidad era el bombo que sonaba, que terminaba con bajo, la nota no... como que estaba en una nota distinta a la voz de él, digamos. Y eso sí puede pasar algunas veces. No pegaba, quedaba bien, pero no pegaba. Es que él está como hablando en realidad, no está cantando con alguna nota. No, pero fíjate que le hacía... así, le metía nota al final, pero no coincidía con... Pero al no cantar me parece que pasa así. Y no tenía ningún bajo que acompañe. Hace lo que... Esos soniditos. Sí, bueno, el bajo iba con el bombo. Que me parece que era un 808, que en realidad era la continuación del bombo. Ni siquiera era un bajo. Para mí estaban los dos pegados. Parecían más los dos pegados que el bombo solo, digamos. Sí se escuchaba la cola del bajo después del bombo. Y... Que no se hacía el bombo estirado, ¿no? No creo. Para mí, tiene un sidechain. Que usa mucho el ghost. Tiene un sidechain en el bajo para que sal de primero. Pero el bombo... Porque vos una vez te metías el tum y lo que hacías era el bajo. Te lo estiraba y parecía un... Sí, sí, sí. El bombo. Te lo estiraba y parecía un bajo. Y no, era el mismo bombo. Que hacías el tum. Sí, sí, sí. Yo creo que no. Pero puede... O sea, también es una opción. Digamos, no sabemos cómo está producido eso. Como para... Para decírtelo exactamente. Y está bueno el baile urbano que metió... Sí, además, bueno... Ese clap, bien trapper... O sea, está todo elegido bien trapper... Para que tenga éxito. Para mí es como la fórmula para que salga bien el tema. Y los ruiditos de eso estaban buenísimos. Están buenísimos. Los ruiditos también... A mí me hace un poco ruido el... El final. O sea, que esos 15 segundos de nada. De nada. Ya nos ha pasado en algunos temas. Además el tema es corto. Como que dejan la colita al final. Pero ponle algo. Decían una frase. Algo. Claro, además es muy corto el tema. Claro. Porque ya el video dura 1.56. O sea, te entiendo que sea un tema de 3 minutos y deja el final. Y es mucho más corto el video porque tenés la intro y después el final también sin nada. Pero, o sea, está bueno. Qué sé yo. Esto es muy... Como... Está hecho con un video bastante genérico. Esos fondos. Claro. Está muy piola que estén bailando. A mí me gustó. Me pareció... Y después el otro fondo azul. Que era todo... Con la escalera tirada. Sí, sí. Casual. ¿Qué significa joseo? Ya no es joseo. Y eso... La verdad que nos tienen que explicar. Porque yo lo puedo interpretar de alguna manera. Pero no... Capaz que no es la correcta. Entonces... Antes de decir cualquier cosa. Y que me caguen a pedo. Que no volvamos a decir cualquier cosa. Claro, que no volvamos a decir otra vez. Que bueno, expliquen. ¿Qué es? Las dos cosas. ¿Qué es joseo? Sí. Y si es un drill. Y si no es un drill. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser? ¿Un trap normal? ¿O no? O no sé. Claro. La verdad que... Hay cosas que no sabemos. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si les siguen el like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos la próxima. Éxitos. Nos vemos. 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 Gracias.